que se oigan de aquí hasta mi tierra con titanizcal que se oigan de aquí a la tierra del elote allá están muy sordos y están muy pinche lejos a ver, ¿cómo se oye? ¿qué pasa raza? muchas gracias a todos los que vinieron aquí se está organizando, pero hace mucho tiempo que no pasaba esto la neta, está bien chico que hayan venido ustedes estamos viendo que tenemos muchos seguidores desde hace 5 años los nuevos también, hay de todas las edades yo quiero que hagan un ruido y un aplauso pero para ustedes, porque se lo merece a mí esta película se las estuvimos platicando un rato y se acuerdan de los personajes era Joby G.M.C., era Jerry Funk era Big Metra era Renato Zamora es el Siluca, es Goborraz, es Doctor Supremo es el Muelas de Gallo hasta el 732, no puedo estar esta noche así que un monito chica a tu madre hasta el 732 1, 2, 3 ¡Viva tu madre! yo sé que lo va a apreciar, mi canal acaba de cumplir años ayer si se hace más de 10 oye un sol y vuelve a nacer si se hace más de 10 si se hace más de 10 si se hace más de 10 que se cocina en el barrio listos y preparados raperos formados para escupir a paico se miran 7 en la foto pero representamos uno y se vuelve a poca cuacidad para sobrevivir a la ola que se viene yo quiero decir que sí que estoy en chica pero la neta es que se necesitan las monedas keep in it real, keep in it true, call me antes de un soldado formen pila ya hagan tropas suerte de esa lengua dispara en la cama ropa a mil revoluciones perforando como droga decapitando críticos gallando algunas pocas no me que sucede con personas de cualarga que tiran la piedra y utilizan una máscara losiles que danos que solo son una cáscara basta cabrón que su brutalidad es párbara no saben de chico que se inician buenos críticos dicen ser versátiles, solo son escépticos también de prisoto que se cree que son tan rígidos quieren una guerra por favor no sean más críticos solo una vez más descargando la escopeta pocos ya no somos guerrillas aquí en Arenda a los arriba se nos hace más traves vuelvo un sol y vuelvo a nacer mi nama guardia lo sabes bien lo llevo impreso en la piel check this out otra vez nuevamente me entiendo bien que ese siguiente acaba al guiento pacientemente urgentemente me llamaron me dijeron que tiran la línica fuerte con la vieja guardia simplemente le meto potente a cada palabra no he paqueado nada en donde el guión me llama así que permanezco sólido como una loca pero a un lado está la nota mira cheque como brota y trotan las notas sigo creando a los idiotas de esta forma sin culpa, sin causa la causa es darle vida al movimiento no se me ha caído lento pero ha llegado nuestro tiempo tiempo de expresar las ideas que tenemos para que se entere el mundo entero que existimos México la cuna de estos hijos de la cuna tenemos el antídoto para la luna esto se come, se cena y se desayuna nuevamente pisando frente estante cuando viento cuando viento bien negrado estante cuando viento bien negrado es para la gente que está echando sed y que ha doblado es para la gente que se encuentra aquí a mi lado vieja guardia está aquí me vienes presentando en Guaracheca que como estamos aquí vienes defiendo el potitlán miscalis es que lo que mata mi galera la vieja guardia absorbe la tensión de manera sabia no puede se tener la corriente del mar vienes de pego durante por el temblan mientras que hay críticos buscados al hablar volante y cerco de adentro de hablar es una cosa que se regaza desde que la data se llena a ser presa de pies muere un sol y vuelve a nacer y la guardia no sabes que lo llevo impreso en la piel escúchalo que tengamos otra vez yo soy de la ve, yo soy del jefe una vez, el ve que fue el jefe vieja guardia, la nuca no calla y si me cae, colpito en la bala están reconectados, son viejas de mayo garbando callo, armando callo reyes del pulmón, ganando rado marihuanos, también borrachos pasando dos reyes, me cuido de vieja que la hace gris, es de la azteca rima como toque, bien ponchado carrilla con tonchido, bien venado somos labor, tradición en el local somos gris, somos gris de correrita, en todos lados que la vieja guardia I'm in the mood for scoring big like you're the day with hoops my truth's right, you treat these fools you're like a fuck boy to a fool give me the look, I give a look put it down, got a letter, bottle of love y con los veros valenderos saben lo que está diciendo saben lo que está pasando cuando estoy moviendo saben la pirámide tu sabes que está pasando cuando la vieja muere tu sabes que está sumando y esto no puede parar sube ni para por allá sobre lo que está pasando cuando mi me traigo de tu boca siento lo que estoy diciendo pura vieja muere que es que suma las manos y diga que que la vieja muere vuelve a nacer que se escuche vieja muere ya no sabe bien lo llevo y preso está bien escúchalo que que vamos otra vez las monedas son redondas pa' rodar y yo ruedo moral limbo de calle con exceso en los graves ya te la sabes bichar número one en freestyle dame ese mar yo lo sé calentar checa en boca nada sonda en boca asadas en la sala en bauna fuma flora en febril de fantasía me sé feliz y con el cuerpo casi en coma todo se ve mejor entre mi duro y para morar a mi micrófono dame un minuto no necesito más para vestir a tus fans el lujo me doy amor al gran por eso en ramegritas frutos con plagas en el cuerno pocos a los que se muevan juntos porque me caga el lujo porque me caga el lujo porque me caga brindis prefiero dólares a bintis yo siempre como el crisis soy el verdugo de los celsius euforia por maria y gloria por la bintis para tener muere un sol y vuelva a nacer yo vieja guardia no sabe bien lo llevo en donde lo llevo impreso en la piel escúchalo que llegamos otra vez play que se mueva vieja guardia en la casa yo soy yo de aquí Astrachina Chicago bueno empieza el show Gracias.